Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuestro lanzamiento oficial de AWS aquí en Incomex Cloud. Hoy estamos muy contentos de darles la bienvenida a este evento que marca un hito en nuestra división de cloud en Incomex. Yo soy Marlene Novo, gerente de alianzas estratégicas con nuevos vendors en Incomex Cloud. Y AWS viene a reforzar y enriquecer nuestra propuesta de valor como distribuidor de soluciones de nube para Centroamérica y Caribe en esta etapa inicial. Hoy contamos con speakers de impacto que nos van a ayudar a entender la propuesta de valor de AWS. Pueden interactuar con nosotros mediante el chat y hacer sus preguntas. Como ya mencionamos, la sesión está siendo grabada para que luego la puedan consultar, también compartir dentro de su organización. Nosotros vamos ahora a hacer una pequeña intro para que puedan conocer un poco mejor a nuestros speakers. Vamos a empezar con Carlos. Carlos Becerril Wittrado, quien es Partner Development Manager en AWS o Amazon Web Services en México. Carlos cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de tecnología de la información y comunicaciones. Actualmente es el responsable del desarrollo y crecimiento del modelo de distribución en Latinoamérica. Carlos se ha desempeñado en diversos roles en su trayectoria. Anteriormente como arquitecto de soluciones en AWS, donde ostenta tres certificaciones. Es fundador de una startup de servicios, así como haber colaborado en el sector público y privado en empresas como Cisco y Avaya. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Carlos. Adelante, Carlos. Listo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes, con nuestros amigos de Income. Gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. En efecto, es un día bastante importante, bastante interesante para todos con esta alianza y pues bueno, ya Marlene tuvo el gusto de presentarme y bueno, cualquier tema relacionado con la marca, por favor, aquí les dejo también mis datos y vamos a estar trabajando muy de la mano. Y el día de hoy yo les voy a robar solamente máximo unos 15 minutitos hablándoles de nuestra propuesta de valor hacia ustedes, a nuestros canales. Y esta propuesta de valor está enfocada en tres grandes aristas. La primera, en el tema de innovación, conocemos la marca probablemente Amazon y a lo mejor no sabemos esta innovación que hemos hecho a través de múltiples dominios, como el desarrollo de drones, como el tema de video streaming, probablemente esté muy conocido ahorita con desafortunadamente con la pandemia que hemos estado todos en nuestras casas o con nuestros seres queridos protegiéndonos y bueno, consumiendo este tipo de servicios de video, el Kindle, un servicio bastante interesante porque el cual justamente desde que fue concebido éramos incomprendidos y hoy vemos que el Kindle es una opción para todos aquellos amantes de la lectura bastante útil, bastante asequible. Tenemos la parte de entretenimiento en casa con dispositivos justamente que podemos comprar y adquirir. Tenemos toda la parte de Advanced Shopping en donde cuando ustedes visitan algunas de las tiendas que empezamos en Estados Unidos y que estamos empezando a expandirnos a nivel global, uno entra prácticamente con una aplicación, toma sus alimentos, toma lo que necesita y se sale y posteriormente se le cobra. No hay filas. Entonces, un concepto bastante interesante con Amazon Go. Automatización. Alexa, que ya no nada más la vemos en nuestras casas, sino también vehículos, automotores que ya cuentan con esta integración. Y finalmente, AWS, nuestra solución de Cloud Computing. Una solución justamente de la que vamos a hablar un poquito el día de hoy y también acerca de nuestro segundo arista, la cultura. Nuestra cultura está basada en una misión que es el ser la empresa más centrada en el cliente del planeta. Si los que estamos aquí alguna vez hemos pedido, hemos comprado algo en Amazon, podemos ver que si en algún momento necesitamos ayuda o necesitamos cambiar algo, la empresa va a responder lo más pronto posible, a veces sin hacer preguntas ni explicaciones. Esta misma cultura se permea hacia AWS en donde el 90% de nuestro roadmap se origina de solicitudes de nuestros clientes y el otro 10% sale de personas que estamos en campo escuchando a nuestros clientes lo que necesitan. Nosotros no tenemos una presentación en donde vamos a arrojar en un año qué es lo que vamos a desarrollar. No, todos nuestros desarrollos vienen de solicitudes precisas y explícitas de nuestros clientes. ¿Con qué compromiso? Hacer la vida más fácil a todos nuestros clientes. ¿Cómo hacerlo? A través de nuestros partners especializados, a través de ustedes, con ayuda de Incomex, en donde vamos a tener un foco en tu diferenciación. Y aquí es importantísimo nuestro pad de crecimiento con la marca, nuestro crecimiento y progresión de canales está enfocado en encontrar, sentarnos contigo para justamente definir la mejor ruta de lo que tú eres un especialista. Y con base en ello también ofrecer una oferta tecnológica que va a estar al servicio de tus clientes en todo momento. Es una oferta tecnológica con base a casi prácticamente 15 años de estar en el mercado. 15 años de estar apoyando a todos nuestros clientes. ¿A través de qué? A través de una tecnología enfocada de 25 regiones con 81 zonas de disponibilidad. Es decir, no tenemos una región en donde no contamos con estas redundancias llamadas zonas de disponibilidad. Tenemos presencia en más de 245 países y territorios. Y a su vez, también tenemos tecnologías en zonas locales en Estados Unidos y una tecnología de 5G. Perfecto. Y una tecnología basada en 5G que le llamamos web length zones, la cual está disponible justamente ya en algunos territorios. Justamente esta tecnología la ponemos a sus órdenes y a las órdenes de nuestros clientes. Y lo que buscamos es justamente prácticamente enfocarlos en alguno de los servicios en donde ustedes sean especialistas. Hoy en día no tenemos un partner a nivel global que domine todos nuestros servicios. No nada más a nivel per se del servicio, sino nosotros tenemos sobre un servicio una gran profundidad, lo cual pueden ver prácticamente contamos con servicios de analítica, de AR y virtual reality, de costo, de integración de aplicaciones, de base de datos, de tecnología de juegos, tecnologías híbridas en donde en la región todo el tema de migración es importantísimo. End user computing o BDI, machine learning con un portafolio bastante interesante y justamente veremos al final también basado en este tema de la fórmula 1. Con un marketplace bastante amplio donde colaboramos con distintos ISBs en donde estoy seguro que algunos de ustedes ya cuentan y cuando están trabajando con estas marcas, estas marcas líderes en la industria ya también están colaborando con AWS. Y también en soluciones, todo esto bajo la premisa número uno que manejamos en AWS, que es la seguridad, con múltiples servicios de seguridad, de almacenamiento y de atención a clientes. Justamente con todo esto que les estoy diciendo, cómo funciona este partnership y cómo trabajamos con ustedes. Primero, enfocarnos en los clientes, en la diferenciación de ustedes como canales. ¿Para qué? Para tener un modelo de sostenibilidad, para poder ir con tus propios clientes y para hacer estrategias de cross-selling y de up-selling, apoyándonos de Incomex en temas de crecimiento, en temas de inversión y en temas de guía. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener soluciones de valor agregado, es decir, servicios que puedan ofrecer a sus clientes en un modelo de madurez. Todo esto enfocado en tres grandes aristas, que es justamente las premisas para lograr el crecimiento dentro de nuestra progresión de programa de canales, que son entrenamiento, es decir, buscamos que ustedes se certifiquen. Buscamos también que generen oportunidades que van a provocar revenue. Todo esto apoyándonos de Incomex, de AWS, para nuestros programas de canales, para tener un buen marketing o go-to-market y todo esto con el apalancamiento comercial, justamente que vamos a estar enfocando para cuatro grandes verticales. Primero, apoyarlos en su go-to-market desde el principio, como lo mencionaba, sentarnos con ustedes para poder definir esta ruta crítica. A través de apoyarlos en un modelo financiero asequible y poder demostrar a los clientes, y algunas veces hasta ustedes mismos, cómo esto es asequible, cómo el tema de cambio de una cultura de gasto, de capital, es fundamental. A través de la experiencia de nuestro programa de canales, cuáles son estos beneficios, estos rebates, estos programas que les van a ayudar a ustedes a ser todavía mucho más rentables. Para eso estamos nosotros junto con Incomex. Y finalmente, para que puedan desarrollar estas habilidades y los servicios necesarios para justamente enriquecer su oferta y apoyar a todos nuestros clientes. ¿Y cuál es la propuesta de valor? Me encantaría resumirla en estos dos slides. La primera, en la parte técnica, Incomex cuenta con la capacidad y con los ingenieros certificados que les van a estar apoyando justamente a atacar estos primeros workloads para poder justamente realizar estas propuestas de negocio a nuestros clientes. Vamos a estar justamente apoyando a AWS e Incomex, a ustedes en webinars, en cursos, en entrenamientos, en estas promociones que son necesarias y fundamentales para su progresión. Los vamos a estar acompañando con programas especializados. Vamos a estar justamente con ustedes en servicios administrados de nueva generación. Es decir, si ustedes tienen algún workload, lo que quieran empezar a atacar y que no sepan cómo empezar, cómo voy a implementarlo, no se preocupen. Para eso estamos nosotros junto con Incomex para ayudarlos en estas primeras implementaciones y que luego ustedes puedan tener esta capacidad de hacerlo. También colaboramos mucho con nuestros distribuidores para tener tecnologías adyacentes a tu carga de trabajo. Es decir, a nivel de venta, si ustedes van a tener o van a proponer herramientas, por ejemplo, de backup on-premises, pues bueno, a través de nuestro marketplace y a través de las alianzas que maneja nuestro distribuidor, apoyar para que AWS, junto con la solución que ustedes definan on-prem, ir de la mano y que tengamos un solo punto de acceso. ¿Y qué pasa a nivel comercial? A nivel comercial nos vamos a estar enfocando en las oportunidades que ustedes generen en las certificaciones. ¿Cómo les ayudamos a que tu gente se certifique? Un punto importante, interesante en la región, el billing localizado con los beneficios fiscales que eso implica. Vamos a estar trabajando con Incomex en cada uno de los países de Centroamérica y el Caribe. Todos estos territorios que tienen diferentes necesidades y diferentes requerimientos fiscales, ahí es donde nos va a estar apoyando y donde es muy fuerte Incomex. Asimismo, vamos a estar trabajando con ustedes en tener un plan de negocios y crear milestones. Vamos a crear esta ruta crítica para definir cómo nos vemos en tres meses, cómo nos dependemos en seis y cómo nos vemos a un año. Así como también el acceso a los programas y servicios, como los comentaba, rebates, descuentos, oportunidades, marketplace también. Aquellos canales, aquellos de ustedes que no nada más se dediquen a hacer trajes a la medida con sus clientes, sino que también hayan desarrollado soluciones, también cómo los vamos a apoyar para que su solución esté disponible en la región y por qué no el día de mañana también que esté disponible dentro del marketplace de AWS. Y allí es donde vamos a estarnos enfocando también a nivel comercial. ¿Y cómo sucede todo esto? Sucede todo esto de la siguiente manera. Primero, necesitamos que ustedes ya sean o se afilien al AWS Partner Network o APN. Ustedes van a ser un socio registrado. No nada más pueden ser registrados. Si ustedes ya son partners de AWS a nivel select o a nivel advanced, también pueden participar a través de su distribuidor. A lo que vamos es, una vez que ustedes ya cuentan con esta afiliación a nuestro programa de canales, suceden dos cosas. La primera, a través de nuestro distribuidor, a través de Incomex, ustedes se acercan con ellos. Le dicen, quiero trabajar y colaborar con ustedes. Y lo que va a hacer nuestro distribuidor es, va a emitirles un contrato on behalf of AWS. Es decir, lo que va a hacer es, les va a pedir datos de su empresa para que AWS les pueda emitir un contrato. Un contrato el cual los va a avalar ante AWS como partners o como resellers, como canales con derechos de reventa y acceso a descuentos y beneficios que acabo de comentarles. Este es un proceso, digamos, de única ocasión en donde podemos prácticamente colaborar con ustedes desde la perspectiva de habilitamiento legal y comercial. Y en paralelo, mientras esto sucede, el equipo de canales de Incomex va a estar trabajando con ustedes justamente en hacer un análisis, en asesoría, cómo vamos a implementar esta ruta de crecimiento o cómo vamos a apoyarlos justamente en las cargas de trabajos que ustedes ya están trabajando con sus clientes. Todo esto en paralelo, ¿con qué finalidad? Justamente con la misión de nuestro distribuidor, que es apoyarlos y acelerar su jornada dentro de progresión en AWS para que ustedes puedan tener el primer nivel, que es una categoría select. En paralelo, tener una especialización. Nuestro programa de canales, de nuevo, está muy enfocado en la especialización en que ustedes se vuelvan muy, que tengan ese superpoder a nivel de nuestros servicios. Puedan elegir alguno de estos 23 servicios y con base a esta especialización seguir avanzando y obteniendo beneficios con AWS y con Incomex. Y así ir progresando en cada una de las etapas que se tiene con AWS. Para terminar, ¿qué sigue? Pues bueno, les dejo estos slides. ¿Por qué nuestros clientes siguen eligiendo AWS? ¿Por qué este liderazgo? Primero, a través de la experiencia de estos 15 años que tenemos como AWS, apoyando a millones de clientes. La experiencia lo dice todo. Un alcance global y la resiliencia que da el contar con 25 regiones, 81 zonas de disponibilidad, ser la nube con mayor cantidad de certificaciones y funcionalidades de seguridad a nivel global, con una red de partners de más de 100 mil, de los cuales en 150 países el 70% está fuera de Norteamérica y con una política de reducción de precios que hemos seguido desde el 2006 con más de 107 reducciones. Porque somos una nube que llevamos 10 años y si no me equivoco, acaba de salir que somos por 11 veces seguidas la nube número uno desde el punto de vista con Gartner, los líderes. Los dejo también con esto muy importante. La nube de AWS es donde más Machine Learning se hace y justamente en nuestros eventos que tenemos en noviembre, ahí ustedes podrán, que se llama el Reinvent, es donde hemos justamente liberado y hemos hablado acerca de todos estos beneficios que tienen nuestros clientes. Uno de ellos, evidentemente, la Fórmula 1. Todos ustedes que han entrado y que han disfrutado de las carreras podrán notar ahí justamente cuando entran a una de estas, cómo aparece un recuadro en donde todo ese Machine Learning, toda esa analítica de saber cuándo va a haber un rebase, cuándo va a suceder alguna actividad. Bueno, nosotros somos y estamos enfocados en que esto suceda utilizando justamente los algoritmos que corren dentro de la nube de AWS con múltiples aplicaciones. Ya sea que ustedes tengan un área de desarrollo y nosotros proporcionarles las APIs, o si ustedes ya son especialistas y cuentan con sus ingenieros o científicos de datos, también podemos hacerlo. Y sin más, le regreso la batuta al equipo de Incomex. Marlene, Jorge. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro siguiente presentador, Jorge Achirica. Jorge es nuestro director regional de AWS en Incomex desde junio de este año. Tiene más de 25 años de experiencia comercial colaborando en empresas de tecnología, servicios y consultoría, consultoría. Voy a citar solo algunas de las empresas donde ha trabajado, Dexmark, Gartner y Amazon Web Services, liderando equipos de ventas a nivel nacional y regional. Estudió la carrera de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones en la Universidad de Lasalle y cuenta también con una maestría en administración por parte del Instituto Tecnológico de Monterrey. Nació en la Ciudad de México, donde actualmente reside con su esposa y sus dos hijas. Bienvenido, Jorge. Y adelante. Muchas gracias, Marlene. Gracias a todos. Bienvenidos. Es un verdadero gusto estar con todos ustedes. Gracias, Carlos, por esta introducción a AWS, que, bueno, realmente es una probadita, una probadita de este camino que vamos a recorrer con todos ustedes y los vamos a ir acompañando. Justamente esa es nuestra labor como distribuidor, estar al lado de ustedes en esta trayectoria que vamos a platicar un poco en los siguientes slides. Esta es la agenda de lo que vamos a platicar. Un poco de introducción de quiénes somos en Comex Cloud. Esto es importante porque si bien muchos de ustedes ya han trabajado con nosotros en el pasado, también tenemos aquí entre los asistentes, partners, resellers que no han hecho negocio con nosotros. Es importante que vean un poquito de dónde salimos y, bueno, lo que podemos aportar con nuestro programa de resellers. Y, finalmente, donde vamos a dedicar más tiempo ya es este programa de AWS para Centroamérica y Caribe. Esto es muy importante. Ahorita, nuestro acuerdo inicial con AWS está acotado a esta región. En un futuro, por supuesto, la intención es ampliarlo. Pero ahorita nos vamos a enfocar específicamente a Centroamérica y Caribe. ¿Quiénes somos? Y a grandes grados en este slide tenemos, bueno, los hitos más importantes de este camino que hemos recorrido en toda Latinoamérica. Son 30 años ya de éxito creciendo con todos ustedes, nuestros socios y clientes. Tenemos ya un promedio de 2 billones de dólares de ventas promedio. Ventas directas en 41 países. Alianzas con las marcas líderes en el mercado. Nos faltaba AWS. Aquí ya estamos en este lanzamiento justamente. Somos el probador de soluciones en la nube más grande en América Latina. Más de 1.900 empleados, 24 sedes con bodegas y dos centros de distribución regional en Miami, que es donde está nuestro corporativo, y otro centro de distribución en Panamá. Entonces, bueno, vemos que es toda una infraestructura que ya tiene mucha experiencia. Inició obviamente en el mundo del hardware y ahorita ya desde hace varios años también proveyendo estas soluciones en la nube para todos ustedes. Incomize Cloud, como tal, es esta plataforma, esta oferta de valor que ponemos a su disposición con varias aristas que son muy importantes para poderlos acompañar en este camino. Primero, la plataforma ICP, donde, bueno, les daremos la posibilidad de tener automatización para autogestión y control de todos los servicios que ustedes provisionen a través de nosotros. Un portafolio de soluciones muy amplio que van a encontrar en nuestro marketplace. Servicios de valor agregado. Servicios profesionales también con un equipo muy completo de ingenieros certificados, capacitados, para acompañarlos. Y como mencionaba Carlos, si en un momento en este inicio que van a empezar este journey con AWS, hay servicios muy avanzados que requieran apoyo, ustedes confíen en nosotros. Tenemos tanto el equipo interno de servicios profesionales y también el apoyo de AWS para poder acompañarlos en estos workloads que pueden ser un poquito más complejos en el inicio. Apoyo también en el diseño de sus ofertas de valor, habilitación de revendedores, en fin, apoyo comercial y marketing digital para fortalecer sus esfuerzos. Y, por supuesto, servicios de soporte al cliente para que ustedes estén tranquilos también en todo lo que está atrás de la plataforma. Nuestra plataforma ICP, que ustedes muchos ya conocen para el aprovisionamiento de servicios, es una herramienta también automatizada de facturación, también que proporciona reportes a detalle de toda la operación, portal de marca blanca con varios niveles de seguridad. Esto es mucho, ustedes ya lo conocen y que, por supuesto, también va a estar disponible para AWS, para el aprovisionamiento y registro de los servicios. Nuestro programa de Cloud Reseller, bueno, el objetivo principal es habilitarlos como tal, ayudarlos a crecer en este camino de todas las soluciones en la nube que contamos como Incomex, a través de mucha capacitación, mucho entrenamiento, nuestros recursos de ventas y marketing que vamos a poner a su disposición. Y que, bueno, el objetivo principal es ayudarlos a crecer, ayudarlos a alcanzar su máximo potencial para que con el tiempo puedan tener un plan de ventas a la medida de sus necesidades. Esto es parte de lo que hemos venido desarrollando con muchos de ustedes ya a lo largo de estos años. Y ya entrando en materia y en detalles, vamos a hablar ya de todos los beneficios del programa de AWS para Centroamérica y Caribe. Aquí, como mencionaba Marlene al inicio, por favor, con toda confianza en el chat, ahí podemos interactuar. Al final de la presentación responderemos la mayor parte de preguntas que podamos, sino ya en las sesiones que tengamos con cada uno de ustedes, pues seguiremos ampliando la información y que también estará disponible, por supuesto. En este slide queremos resaltar esta propuesta de valor de Incomex con AWS. Carlos ya nos mencionaba algunos de estos beneficios, esta propuesta de valor que estamos poniendo a su disposición a partir del día de hoy. El descuento a base del programa de partners, por supuesto, de AWS, que va a tener diferentes niveles. Vamos a platicar un poquito más adelante en los siguientes slides. Línea de crédito. Esta es otra ventaja de trabajar con nosotros. Facturación local. Ya vimos que tenemos presencia en diferentes países de la región. Vamos a ofrecer facturación local en Panamá, Guatemala, Jamaica, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, El Salvador. Y para el resto de los países que no están en esta lista inicial, a través de nuestro corporativo en Miami, también podemos ofrecer la facturación. Entonces, bueno, esto es una ventaja para la mayoría de los países que tenemos esta facturación local. Acceso al equipo de arquitecto de soluciones certificados, que el primer nivel es con nosotros. Vamos a poder acompañarlos en el diseño de soluciones, validación de sus arquitecturas. Y, por supuesto, contamos también con el apoyo de AWS para un segundo nivel para temas más complejos. Nuestro programa de onboarding, que también ustedes muchos ya lo han experimentado, que lidera a Jonathan, está también ya customizado para AWS, donde les daremos todos los detalles de cómo ir recorriendo poco a poco este camino desde el inicio. Una serie de webinars, cursos, entrenamientos que vamos a hacer muy seguido. Esto, quédense tranquilos, habrá mucha información, muchos entrenamientos. Hay mucha información disponible online que los iremos guiando. Es mucho material, estamos conscientes de eso, pero nosotros los vamos a ir guiando poco a poco en este camino. Vouchers para certificaciones, para apoyarlos también en esta parte tan importante de AWS. Acceso a programas especializados, hay muchísimos. Aquí pongo uno como ejemplo, el Google Architect, pero es uno de tantos que también vamos a ir conociendo poco a poco. Y, por supuesto, nuevamente, nuestra área de servicios profesionales para ayudarlos en diferentes temas de implementaciones de tecnología. Vamos a platicar un poquito cómo AWS diferencia el programa de partners, la comunidad de partners de AWS. AWS los clasifica en dos partes principales. La parte de partners de consultoría o consulting partners, que son la gran mayoría de ustedes, empresas de servicios que ayudan a todos sus clientes a migrar, a planear, a crear nuevas arquitecturas y aplicaciones en la nube de AWS. Este es el primer universo de partners. Y después están los ISVs, estas empresas que han desarrollado soluciones de software y que son hospedadas o integradas en la nube de AWS, software as a service como tal, o platform as a service. De aquí partimos, muy importante, porque vamos a hablar ahorita, pues, de los beneficios para cada uno de estos programas. Y aquí vemos el journey. El journey es muy importante, porque es diferente para cada uno de los partners. Para los partners de consultoría, también mencionaba Carlos, es un camino que tenemos que ir recorriendo poco a poco. Desde que se registran con nosotros y luego ir haciendo los upgrades al nivel de select, al nivel de advanced, adquiriendo estas competencias, los services de delivery programs, hasta que los que llegan a un nivel premier. Y abajo tenemos el path para los ISVs. Es diferente. Esto es un cambio que hizo recientemente AWS y para mejorar, justamente, hacer un camino más adecuado a los desarrolladores de software que no necesitan necesariamente estar haciendo estos upgrades o capacitando a mucha gente, sino más bien ayudarlos en el desarrollo de sus soluciones de software. Y esto implica que, bueno, para los de consultoría, conforme se avance a nivel, se van a ir adicionando los beneficios que están disponibles. Primer punto, consulting partners, los partners de consultoría. Los beneficios base que tenemos en el programa es, primero, la parte de descuentos. Desde que se registran, que es el paso inicial, 3% de descuento sobre el consumo de los servicios, 3% de descuento en la contratación de planes de soporte. Ya cuando hacen el upgrade a nivel select, es ya 4% de descuento sobre el consumo de los servicios y 4% de descuento en la contratación de planes de soporte. Y, finalmente, al llegar a nivel advanced, 5% de descuento y 5% en la contratación de planes de soporte. Ya en conversaciones que tengamos con ustedes, ahondaremos más en cómo funcionan estos upgrades, aunque ahorita vamos a ver un poquito los requerimientos. Programas de fondos. Habrá acceso a créditos promocionales para desarrollo de soluciones, ya habiendo crecido a nivel select y advanced. Créditos para pruebas de concepto, muy importante. Esto es lo que a usted les da la tranquilidad de ir con los clientes, de decirles, vamos a probar la solución. Y con apoyo de fondos y créditos para estas pruebas se puede lograr. Y, finalmente, también fondos de marketing para actividades para nivel advanced. Muchos entrenamientos, créditos, vouchers para certificación. Por supuesto, es parte de los beneficios. Acceso a programas. También, conforme vamos avanzando, programas como el ACE, Programa de Captación de Clientes en APN para el Registro de Oportunidades y Asignación de Oportunidades. Programa del Service Delivery que comentaba Carlos, que es muy importante para ir adquiriendo estas especializaciones que los vayan diferenciando en el mercado. Los programas para socios o el arquitecto que puedan validar estas arquitecturas en la nube. Programas para proveedores de servicios administrados, ya para dar todo el soporte y administración de una plataforma. Y los programas de competencias avanzadas, que también muy importante sea a partir del nivel advanced. Todo esto ya están disponibles conforme van subiendo de nivel. Ahora, ¿qué necesitamos para subir de nivel? Por supuesto, hay ciertos requisitos. Entonces, seguimos hablando en particular del programa de Consulting Partners. Y me voy a enfocar ahorita un poquito más en el primer paso. Después que se registran, el primer objetivo que les ponemos y que, bueno, donde los vamos a acompañar es hacer este primer upgrade a nivel select. ¿Cuáles son los requisitos y son los que estoy poniendo en verde? Uno es pagar una cuota anual en el APN, que es una cuota simbólica. Esto es muy importante recalcarlo. ¿Por qué simbólica? Porque ustedes pagan $2,500, pero automáticamente AWS les regresa, no $2,500, les regresa $3,500 en créditos. Es simplemente una cuota de inscripción, pero donde se les regresa $3,500 para que empiecen ya a aprovecharlos en diferentes servicios. En la parte de conocimiento, hay diferentes requerimientos de certificaciones y acreditaciones. Primero, las acreditaciones professional, que son cuatro, dos técnicas y dos de negocio, que son muy rápidas de lograr como tal. Todo el material está en línea prácticamente. Después, dos certificaciones foundational. La más conocida es el Cloud Practitioner, que es más a nivel de negocio. Dos certificaciones se requieren y dos certificaciones individuales técnicas, que aquí pueden ser de nivel associate o professional. También se requieren dos personas. Con estos requisitos técnicos, por un lado, del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos requisitos comerciales de oportunidades lanzadas. ¿A qué se refiere? Es que ustedes ya tengan tres clientes, donde ustedes ya hayan implementado la infraestructura de AWS con un revenue mínimo mensual de $1,500. Si ya tienen tres de estas soluciones corriendo en AWS por $1,500, más la capacitación que vimos del lado izquierdo, ustedes ya aplican para el upgrade a nivel select. Entonces, bueno, este es el primer paso donde vamos a enfocarnos mucho, sobre todo en el arranque, para poderlos ayudar a todos ustedes que puedan crecer en este programa. Aquí, simplemente mostrarles un poco de las diferentes certificaciones disponibles. Hay tanto a nivel comercial, como mencionamos, la de abajo, la que es Cloud Practitioner, las diferentes certificaciones técnicas, especialidades también como Advanced Networking, Data Analytics, bases de datos, Machine Learning, seguridad, etc. Hay todo, muchísima información, muchos cursos y también muy adaptados a sus necesidades. ¿Por qué? Porque si bien hay muchas personas que les gusta hacer un entrenamiento self-paced, hacerlo por su cuenta, todo el material está prácticamente online para que ustedes puedan aprenderlo, pero también hay requerimientos de hacer capacitaciones guiadas. Entonces, tenemos del lado derecho estos partners autorizados de AWS, son partners que están con un nivel de especialización para poder ofrecerles cursos ya a la medida para grupos de los diferentes partners, de los diferentes entrenamientos de AWS. Fastlane y Adistec son partners autorizados para Centroamérica y Caribe específicamente para apoyarlos en caso de que requieran esta instrucción guiada. Están las dos opciones, también acérquense con nosotros y podemos ayudarlos a definir cuál es el mejor camino para que puedan ir avanzando poco a poco en sus entrenamientos y certificaciones. Aquí resumiendo un poquito y también como mencionábamos hace un momento, conforme avanzamos de nivel, se adicionan los beneficios. Empezamos en nivel register, nivel registrados. Aquí ya tienen acceso a todo el entrenamiento online que hay, hay algunos descuentos. Si ustedes certifican gente, hay créditos de retorno por haber certificado a gente y van a ya tener acceso al partners sector. Pero conforme ya van logrando los upgrades, los beneficios crecen de manera importante. En nivel select, como pueden ver, tenemos ya créditos promocionales por hasta $3,500 dólares. Acceso a las pruebas en conceptos fundamentales para poder ya tener pruebas con sus clientes y dar a conocer el valor de la solución. Créditos sandbox para estos ambientes de desarrollo que ustedes puedan tener en sus infraestructuras. Ya acceso al badge, al logotipo que pueden ustedes mostrar ahí en sus presentaciones o en su correo, el badge de Power by AWS. Estar ya obviamente en el directorio de socios. Van creciendo estos beneficios de forma importante. En el nivel advanced podemos ver hasta $5,000 dólares de créditos promocionales, hasta $15,000 dólares de fondos de marketing. Realmente ya sí hay un retorno por esta inversión que queremos hacer con ustedes para que crezcan en cada uno de los niveles. Y bueno, ya llegando al nivel premier, donde son los beneficios más grandes. Cambiamos ahora un poquito y esto ya es la parte final de la presentación. El programa de IASMIS, todo lo que vimos en los slides anteriores, está enfocado a los consulting partners. Aquí para los desarrolladores de software, como comentamos, es un path mucho más sencillo. Es una trayectoria simplificada que hizo AWS, donde simplemente se piden nuevamente los $2,500 dólares de registro simbólico de inscripción. Se les regresa también en créditos $3,500 para que realmente puedan empezar a aprovecharlos también en la plataforma. Y en la parte de experiencia es, uno, tener al menos un producto listado. Eso se refiere a estas soluciones desarrolladas por ustedes como IASBs. Tenerla ya listada en el APN y someterla a la validación técnica del Foundational Technical Review, que es todo un proceso que, por supuesto, ya platicaremos con mayor detalle con cada uno de ustedes. Espero que el objetivo es que vean que son unos requisitos muy, muy sencillos para poder accesar a este ISV Partner Path de AWS. ¿Qué beneficios tiene este ISV Partner Path? También acceso a programas de fondo, créditos promocionales para pruebas de concepto, de sandbox, también los fondos de marketing. Y diferentes programas, donde aquí voy a recalcar dos en particular que sí son enfocados totalmente a ISV. El ISV Accelerate, que bueno, ya después de ciertos requisitos de esta trayectoria, AWS puede dedicar un equipo durante dos semanas para ayudarlos a acelerar justamente todas estas competencias y tener un poquito más de agilidad en su go-to-market como ISV. Y también el SaaS Factory, también herramientas avanzadas que les van a ayudar también en este desarrollo de sus soluciones de software as a service. Entonces, son programas muy enfocados, diferenciados en algunos temas muy específicos, pero todo esto para ayudarlos a crecer en la implementación de sus soluciones en la plataforma. Pasos a seguir. ¿Cómo empezamos? Después de todo esto que, como les digo, vamos a tener mucha información disponible que vamos a compartir con ustedes tanto en nuestra página y también en la comunicación que tengamos con ustedes uno a uno, que esperamos que sean muchas ya a partir de los próximos días. Pero estos son los pasos iniciales. Si ustedes nunca han entrado o no tienen ahorita una consola de AWS, entonces el paso número uno, y como mencionaba Carlos, es este registro en el Partner Network, en el APN. Es muy sencillo. Hay una liga que les podemos compartir sin ningún problema para que hagan su registro inicial como un partner ya de AWS, el nivel Register que vimos ahí en los niveles de Partnership. Después de que ya realizaron este registro en el APN, nos lo notifican y también, como comentaba Carlos, procedemos a la firma del DSA, del Distribution Seller Agreement, para que esto ya formalicemos que ustedes son un reseller de AWS a través de Incomex. También un paso muy sencillo. Se lleva aproximadamente cinco días máximo para llevarlo a cabo y podemos ya formalizar este acuerdo de distribución para ustedes. Y de ahí disparamos ya el proceso de onboarding con todo nuestro programa, facilitar la información, empezarlos a guiar en el camino de AWS, empezar a hacer el account setup para creación de las cuentas o transferencias. Si ustedes ya tienen cuentas actualmente con AWS y ya tienen cierta experiencia, pues empezarlas a transferir ya al modelo de distribución con Incomex. Y finalmente vender y crecer realmente. Aquí va a ser ya un entrenamiento y acompañamiento continuo a lo largo del camino en las diferentes oportunidades donde vamos a ir de la mano de ustedes para que tengan todos los recursos, todo el conocimiento, todo lo que necesiten para que puedan crecer en conjunto con nosotros. Primer entrenamiento. Estén muy pendientes, por favor, tanto en sus correos o en las redes. Lo vamos a tener en los primeros días de septiembre. El primer entrenamiento que nos va a apoyar AWS. Estamos afinando detalles de la fecha, pero serán los primeros días para que, por favor, en cuanto esté disponible la fecha, ya lo tengan ahí apartado. Pues nuevamente, muchas gracias. Esto es ahorita el comienzo de esta carrera finalmente con AWS. Estas son las bases del programa. Vamos a ir platicando con cada uno de ustedes ya detalles, cómo podemos apoyarlos. En cada país hay diferentes apoyos que podemos aterrizar con este tema de la facturación local. Ya las platicaremos con todos ustedes. Ahí está mi correo como punto de contacto. Y del lado derecho les vamos a agradecer también muchísimo que con su teléfono accesen este código QR, que es la encuesta de satisfacción de este evento. Nos apoyen con sus comentarios, siempre son muy valiosos para seguir creciendo, seguir mejorando. Entonces, lo dejo aquí unos segundos en pantalla para que lo puedan tomar y que nos apoyen mucho con esta encuesta. Entonces, aquí, Marlene, te regreso el micrófono. Muchas gracias nuevamente a todos para ver, bueno, si hay preguntas en el chat y que podemos platicarlas. Excelente, Jorge. Súper interesante todo lo que acabas de enseñarnos. Sí, tenemos preguntas en el chat. Voy a dejar ahí que también me apoyes leyendo alguna de esas preguntitas. Y mientras Jorge va cambiando ahí para que nos ayude a revisar las preguntitas, yo les quiero compartir unas líneas también de una persona muy importante que también trabaja con nosotros en el equipo de AWS. Y él es Giovanni Sánchez. Giovanni, hoy no, la presentación no es técnica. Sin embargo, nosotros queremos contarles que tenemos también con una persona con el expertise de Giovanni dentro de la organización. Entonces, les voy a hablar un poquito de quién es Giovanni y qué hace él en el equipo junto con Jorge para manejar a AWS. Giovanni es ingeniero de sistemas con más de ocho años de experiencia en servicios de nube pública. Él ha desempeñado diferentes roles, tanto en la parte de implementación, ingeniero de preventa y arquitecto de soluciones. Actualmente, él es nuestro arquitecto de soluciones de AWS en Incomex Cloud. Los últimos tres años, él ha estado enfocado en AWS y cuenta con certificaciones de arquitecto en los niveles de associate y también tiene la especialización de seguridad. Así que queremos también compartirles eso para que estén tranquilos con todo el tema técnico. Vamos a regresar entonces a ver las preguntitas que tenemos en el chat para que Jorge, Carlos y también Giovanni nos ayuden ahí a contestar. Muy bien. Yo respondí algunas de las que teníamos al inicio, por ejemplo, con el tema de la distribución. Jorge nos preguntaron si tenemos la distribución en Chile, a lo que respondí que el contrato por ahora es para Centroamérica y Caribe. Eso no significa que en una segunda etapa estemos ampliando contratos. Por cierto, aquí tenemos a Carlos para eso. Nos preguntaron si Nicaragua será incluido en un futuro. Uy, muy buena pregunta. Carlos, ¿me quieres ayudar con esa? Sí, estamos trabajando para habilitar a ese país, al igual con Belice. Entonces, espero que en los próximos días, espero no nos tome más allá de un par de meses, pero sí, estamos trabajando para Nicaragua y Belice sobre todo. Muchas gracias, Carlos. Ok. También nos preguntan si podemos compartir el video y la presentación. Claro que sí. Aquí tenemos a Marcela Rovira, quien es nuestra gerente de marketing y ella ha estado grabando la sesión. Luego, Marce nos va a indicar dónde se va a encontrar la grabación. Creo que ella lo puso arribita en el chat, pero también ahí Marcela y todo su equipo de marketing nos ayudan con el seguimiento del evento. Ok. Nos preguntan que no pudieron ver la sesión. Ok. Que le subamos el volumen. Bueno, espero que nos haya escuchado bien. Este, y si no escuchó muy bien, Marce les va a compartir ahí la grabación. ¿Alguna proyección para Chile y Sudamérica? Esta pregunta también para Carlos. Este, bueno, de momento no. Ahorita justamente la compañía tenía un área de oportunidad bastante grande en Centroamérica y el Caribe. No contábamos con nadie. Entonces, ahorita con la oferta de valor de Incomex, decidimos irnos ahorita mientras por esta ruta. Sudamérica, específicamente Chile, de momento contamos con otro distribuidor por allá. Ok. Muchas gracias, Carlos. Nos pregunta Eduardo Ponte. Dice, buenos días. Se puede hacer backup para equipos con Centros? Tengo un cliente que quiere hacer respaldo arriba de 40 gigas de su información en equipos Centros. Última pregunta. Este Giovanni, si nos puedes apoyar aquí con la respuesta para esa. Es un poco más técnica. Hola a todos. Muy buenos días. Gracias, Marlene, es por la presentación. Bueno, ahí he visto varias cositas, dudas técnicas, como les contaba Marlene, yo soy el arquitecto que inicialmente los va a apoyar. Bueno, ese escenario que nos planteas de Centros, digamos que nativamente o per se, con servicios nativos de AWS no, pero digamos que AWS tiene un marketplace gigante de socios de negocio. Es más, algunos socios de negocios que Incomex distribuye, donde y seguramente en otras nubes los han visto similar. Un agente que hace el backup y lo almacena, en este caso, en un S3 o en un espacio de almacenamiento de AWS. Entonces, digamos que ahí lo que uno hace es integrar soluciones de backup que utilizan espacios de nubes públicas para mantener el respaldo. En este caso, en AWS. Entonces, podemos revisarlo en detalle y podemos revisar, digamos que, como te decía, con otras ofertas, con otros vendors que tenemos en Incomex, cómo podemos tener este tipo de ambientes. Me encantó tu respuesta, Giovanni. Muchas gracias. Otra pregunta. Aprovecho para contarles que quienes estén interesados de pronto en ahondar en soluciones o más inquietudes al diligenciar la encuesta, allí nos pueden dejar también sus datos y los vamos a poder estar contactando. Así que no duden en llenar la encuesta y vamos a poder seguir esta conversación. Excelente, Marcia. Muchas gracias. Gracias. Otra preguntita que nos hacen es, Jorge, se va más para ti. Sí, los descuentos de las competencias, ¿cómo se reflejan? Sí, muy buena pregunta. Esto es para partners ya más avanzados. Veo la pregunta de Frank. Hola, Frank. Gusto en saludarte. Sí, lo platicaremos ya con mayor detalle ahí en la plática que tengamos con ustedes, porque ustedes ya son un partner advance. Sí, estamos todavía definiendo esos detallitos de las competencias que dentro del programa. Lo platicaremos ya en corto con ustedes. Muy bien. Y otra preguntita por la misma línea. Si es posible que nos platiquen qué ventaja tecnológica y de precios en comparación con otras nubes. Pues mira, tecnológica y muy apoyada en lo que nos comentaba Carlos en su presentación. Es la nube con mayor experiencia donde han venido AWS desarrollando soluciones. Son más de 200 servicios para todos los tipos de aplicaciones y todo basado en la innovación. Entonces, como mencionaba Carlos, esta es una gran ventaja porque AWS escucha la voz del cliente y cuando detecta que el cliente necesita mejorar algo en alguno de los servicios, AWS lo toma en cuenta y lo desarrolla finalmente. Entonces, es algo que esta velocidad de innovación nadie la tiene, ninguna de las otras nubes. Y también la experiencia de más de 15 años al ser la primera nube. Bueno, eso también está siempre un pasito más adelante. Son de las ventajas que AWS, que comentó Carlos al inicio. Y bueno, el tema, Carlos, aquí no lo mencionaste en tu presentación. En el tema de precios, realmente el approach de AWS no es una competencia de descuento. sino más bien una competencia de valor en los servicios agregados del reseller. Y eso lo hemos visto, AWS lo ha visto a lo largo de los años. El mayor porcentaje de ganancia y de utilidad para los resellers no viene de la reventa de infraestructura per se, sino de los servicios de valor agregado que pueda dar a su cliente en la implementación de soluciones y en los temas de soporte. Entonces, por ahí van un poquito más las ventajas de al tener la mejor tecnología y el valor agregado que ustedes como resellers puedan dar. Buenísimo, Jorge. Y nos preguntan, ¿con quién hablamos para el contrato de distribución? Justamente con Jorge. Conmigo. Todo lo que tenga que ver con arrancar a trabajar con AWS con nosotros, lo dirigen al correo que Jorge les compartió. Ahorita lo vamos a poner aquí también en el chat para que lo puedan copiar y lo tengan ahí a mano. Muy bien. Bueno, Carlos le había respondido ya a Edwin sobre el tema de cómo registrarse en el APN. Muy bien. Tenemos otra consulta. Si es posible trasladar servicios ya contratados con AWS hacia el nuevo espacio que se tendría con Incomex y pagarlos desde acá. Sí, correcto. Sí, claro. Es otro proceso adicional que con gusto ya platicándolo el caso particular. Les acompañamos y les indicamos cómo se hace. Sí, yo ya y solamente para agregar algo ideal es un par de tranquilidad. No es que ustedes tengan que hacer una migración y de pronto quitar toda su suscripción actual y ponerla en una en el modelo de distribución. Es un proceso relativamente muy sencillo y para eso necesitamos un poquito el onboarding y el contrato. Pero técnicamente no hay una implicación fuerte de fondo al mover uno que ustedes tengan directamente con su tarjeta de crédito al modelo de distribución. No hay que hacer un esfuerzo técnico muy grande. Vale. Solo para darles ese parte de tranquilidad. Muy buena intervención. Muy bien. Carlos también le había compartido tu contacto a Jorge a Oscar. Así que lo veo por acá. Estoy viendo el link de la grabación por acá. Ok. También nos preguntaba Joe Chávez. Dice que tiene un cliente que quiere subir a la nube carpetas compartidas y Active Directory. Si es posible esto. Sí, salvo Giovanni, si quieres ampliar un poquito más, pero por supuesto hay una completa, compatible integración con todos los workloads de Microsoft. Entonces, de hecho, AWS maneja tanto un Active Directory propio y está el Active Directory de Microsoft. Entonces, sin ningún problema, ¿no? Muy bien. No sé, Giovanni, si quieres darnos ahí un insight un poquito. Sí, no, hay. Ya del detalle técnico lo podemos revisar en. Digamos que en una sesión particular, pero digamos que acá los ambientes tradicionales de máquinas virtuales, Windows, Linux están soportados. También hay algunos servicios ya un poquito más administrados que los podríamos revisar. Pero sí, digamos que contenedores con Windows. Entonces, ahí hay una gran gama de servicios y es más, dentro de lo que revisaban antes, había unos service delivery program. Hay uno especial de EC2 for Windows. Entonces, digamos que muchas de esas cargas de trabajo las podemos llevar a la nube de Amazon. Excelente. Continúo con la pregunta de César Ramírez, quien dice si podríamos hablar un poco sobre la diferencia con otras nubes, idealmente con Azure de Microsoft. Bueno, mira, y aquí también transmito un poquito el sentir que nos ha dado Carlos, porque efectivamente es algo que le hemos preguntado, porque nosotros trabajamos con otras nubes también. Pero bueno, también no, AWS no es mucho del estilo de emitir comparativos finalmente, sino es prueba, prueba la plataforma, prueba la confiabilidad, la disponibilidad de la nube, la profundidad de los servicios. Porque sí, sobre todo en temas de infraestructura, por supuesto que hay muchas similitudes. No hay hilo negro ahí como tal. Pero ya cuando nos metemos a servicios más avanzados y en la experiencia de la nube, pues es cuando ustedes empiezan a ver esas diferencias que marcan y que para el cliente son muy importantes. Entonces, no hay un archivo, no hay una tablita comparativo, no hay uno como tal, sino es esta experiencia que nos comentaba Carlos y todo el liderazgo en innovación que tiene AWS. Y también a veces en experiencias previas y lo hemos vivido mucho en otros países de la región y lo puedo simplificar en si sus equipos y sus clientes quieren dormir tranquilos. Creo que somos una plataforma y yo siempre hago estas comparativas. Todas las nubes públicas tenemos un dashboard en donde se indica cuánto se ha caído, qué servicio se ha caído, la falta de disponibilidad. Los invito a que puedan utilizar el de AWS, compararlo con otras nubes y van a ver una diferencia abismal en los servicios, en la disponibilidad que manejamos. Si sus clientes son regulados, financieros, la cantidad de certificaciones que podemos apoyar. Y sobre todo un tercer tema que ahorita se ha estado platicando, Kubernetes, opciones de Kubernetes on-premises híbridas, las tenemos en AWS. Si quieres trabajar con procesadores ARM, AMD e Intel, estas tres lo tenemos en esta nube. Quieres gestionar aplicaciones de Machine Learning con diferentes, vamos a decirlo, frameworks, lo tienes también con AWS, satélites, etc. Entonces, inclusive otro ejemplo, Lambda, que es nuestra solución serverless. Lambda es un servicio que prácticamente tiene presencia en todos nuestros demás servicios, se enlaza. Entonces, los invito justamente y como comenta también Jorge, a probarlo y se van a dar cuenta que prácticamente es como un dulce en una, perdón, un niño en una dulcería. Gracias, Jorge y Carlos, por la respuesta. Este, nos pregunta José González, dice que, nos pone el ejemplo, si su compañía tiene presencia en Panamá, Costa Rica, Guatemala, y para esos clientes tiene alguna oportunidad. Él nos pregunta si podría hacer, me imagino que el contrato directo con Incomex Panamá para registrar y trabajar las oportunidades. Es un partner regional, básicamente, que tiene presencia en varios países y quisiera trabajar todos los negocios de esos países a través de Panamá. Sí, administrativamente no hay ningún problema. El contrato, el 10-6 que se firma como paso inicial, es directo con AWS, de hecho, para formalizar este, que puedan ser considerados resellers a través de Incomex. Pero ya el tema de facturación de toda su operación, con nosotros, por supuesto, lo podemos hacer todo, concentrar desde Panamá sin ningún problema. ¿Cuánto? Otra pregunta que nos hacen, está no bien identificado, pero nos dice, ¿cuántos créditos iniciales incluye el partner para certificaciones? ¿Hay que pagar las certificaciones? Sí, finalmente las certificaciones sí tienen un costo. De hecho, no se paga ni siquiera nosotros ni AWS, sino es una entidad tercera que tiene AWS para los exámenes de certificación. Entonces, sí tiene un costo, pero hay ciertas promociones, hay vouchers para los exámenes disponibles. De hecho, hay un voucher activo de aquí a diciembre, que bueno, ojalá lo puedan aprovechar con el 50% de descuento. Y así habrá otras promociones como tal, pero sí, el examen de certificación siempre tiene un costo. Los cursos per se es lo que comentaba yo durante la presentación. Hay la opción online donde ustedes pueden hacer autoestudio perfectamente. No tienen que, no tendrían que invertir si les funciona a ustedes. Si requieren ya algo más guiado con un instructor, que muchas veces algunas empresas sí lo requieren. Por supuesto, sí, ahí tenemos a los partners autorizados de entrenamiento que mencioné, pero también con condiciones especiales para ustedes. Entonces, bueno, dependiendo de cada caso, lo podemos ir platicando. Correcto. Y también les puse ahí otro sitio, digo, de la experiencia que tenemos aquí, de los que nos hemos tenido la oportunidad de certificar. También les dejo plataformas que son muy buenas. Yo me certifique hasta la profesional utilizando a Cloud.guru. Entonces, también, si ustedes dicen, ¿sabes qué? A lo mejor no quiero, no puedo. A Cloud.guru también tiene materiales bastante buenos, así como Coursera. Y de nuevo, hago hincapié en lo que comenta Jorge, que ahorita tenemos esta promoción del 50% de descuento en todo lo que son los vouchers para certificación. Muy bien. Ahí también nosotros les vamos a dar las guías para que ustedes puedan hacer ese camino mucho más fácil. Que a veces al inicio puede ser un poco abrumador con toda la cantidad de entrenamientos que hay disponible. Este, aquí nos hacen una pregunta de Guatemala. Dice que Tigo Business ya ofrece facturación y soporte local de AWS. Y nos preguntan si trabajaremos en conjunto con ellos o si seremos competencia de la oferta que se haga a través de Incomex. Pues mira, por supuesto, parte de nuestra estrategia como Incomex. Tenemos un play de telcos muy importante, donde ya trabajamos con varios de ellos. Por supuesto, estaremos en conversación con todos, incluyendo Tigo. Tigo estará en esas conversaciones. Entonces, en este momento, bueno, no es algo que tengamos ya definido si vamos a trabajar en conjunto con ellos. La intención es trabajar con la mayoría de los telcos en la región. Y por supuesto, Tigo estará incluido en esa lista para nuestras conversaciones iniciales. Perfecto. Bueno, ahí Carlos le compartió también a Marco la lista del especial que tenemos para los exámenes. Excelente. Ahí hay otra que decía, ¿cómo sería si ya se cuenta con APN? Menciona Edwin. Bueno, ahí ya estás un pasito adelante. Si ya, obviamente, ya tienes cierta experiencia con AWS. Excelente, ya te registraste. Entonces, de la última slide que mostré, vamos al paso dos. Entonces, firmar el DSA para que ya puedas estar registrado como un reseller de Incomex, que puedas comprar a través de nosotros. Y de ahí es la transferencia de las cuentas que ya tengas con AWS. Hacerla moverlas. Que, como comentaba Giovanni, no es un tema realmente técnico como tal, sino es más administrativo para que ya puedan transaccionarse a través de nosotros. Entonces, ya estás un pasito adelante, que es muy bueno. Bueno, buenísimo. También nos preguntan, dice la consulta, no tengo ninguna experiencia en AWS. ¿Cómo podemos iniciar una capacitación gratuita? El tema es que si ya una empresa tiene contratado AWS, no paga IVA aquí en Costa Rica. Ah, bueno, la pregunta está hablando más bien del tema de los impuestos. Si una empresa tiene contratado con AWS y no paga el IVA, si en Costa Rica va a pagar IVA. A ver, bueno, la primera pregunta que decía es si no conoce nada de AWS. Por supuesto, y ahí entra todo nuestro equipo de onboarding de Jonathan. Por suerte, ahí te vamos a apoyar con toda la información, entrenamientos. Va a haber muchos entrenamientos especializados para la región. Como les comentaba, va a haber uno en los próximos días. Les informaremos la fecha pronto a través de redes y de correos. Entonces, va a haber mucho, mucho camino ahí que le podemos apoyar para los que empiezan de cero, que sabemos que hay muchos de ustedes. Y del otro tema, sí, ya tendremos ahí con el correo que les compartí, platicaremos cada caso, porque sí va a ser diferente la situación en cada país, ese tema que mencionas de los impuestos. Entonces, platiquemos ya uno a uno para cada país cómo va a funcionar y con gusto lo revisamos. Que típicamente, nada más complementar, porque a veces se puede entender dos cosas con el tema de impuestos. Acuérdense que aquí es como una premisa de la muerte y la muerte y hacienda siempre van. Entonces, una cosa es el impuesto, el valor agregado que tenemos todos que pagar, inclusive hasta si compramos un chicle. Y la otra es el withholding tax, que es el impuesto que puede generar un país por hacer uso de probablemente plataformas de servicios extranjeros, por utilizar tarjeta de crédito para pagar servicios de plataformas digitales o por N cantidad de impuestos que pueda tener X país. Entonces, esos impuestos son los que nos puede ayudar, nos está ayudando mucho, Incomex con la experiencia. Pero el impuesto local que pagan ustedes, de nuevo, el IVA, ese es el que siempre tiene que ir y eso es legalmente, ¿vale? Sí, el IVA no se puede evitar, totalmente de acuerdo. Correcto. Sí, es. Bueno, nos preguntan, con el tema de costos de las licencias para máquinas virtuales como licencias de SQL o de Windows, si los precios son competitivos con los que tiene Azure. Pues mira, finalmente, AWS, por supuesto, compite con Azure, pero también, por supuesto, que hay un acuerdo muy importante de consumo de consumo de licencias, justamente para que estén en las diferentes máquinas virtuales. Pues sí, son precios muy competitivos, definitivamente, para todo el tema de licenciamiento. Y bueno, ya lo descubrieron con todas las ventajas, bajo demanda, se paga igual por hora. Entonces, bueno, sí, sí son competitivos. Y a Azure también le conviene que nosotros las tengamos ahí en nuestras máquinas con AWS. Sí, las puedes utilizar si ya tienes tú o tus clientes contratos que le permitan License Mobility, lo puedes hacer. Inclusive, clientes que ya tienen otras versiones de Microsoft, porque nosotros, prácticamente el 52% de las cargas de trabajo de Windows corren en AWS. Y a lo que voy es, una gran fortaleza que gestionamos es, a nosotros como AWS, nosotros vemos por nuestros clientes, a nosotros no nos interesa que nos compren Microsoft, que nos compren Linux, que nos, nada. Nosotros les mostramos esas opciones y mostramos las herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos clientes que tienen licenciamiento, sea Microsoft, sea Oracle, y dicen, oye, estoy pagando mucho, quiero migrarme como estoy o no me interesa nada más, quiero migrar. Tenemos herramientas como Migration Evaluator y otras opciones en donde podemos justamente analizar qué es lo que tiene hoy día tu cliente, ver si es viable hacer un análisis para reducir el número de licencias, o inclusive con servicios como Babelfish, poder hacer migraciones de diferentes motores de base de datos a bases de datos de software libre, si me permite la expresión, como MySQL, como Postgres, o inclusive Aurora, que está basada en estas dos. Entonces, somos competitivos en una primera etapa y somos todavía más competitivos conforme vamos modernizando al cliente. ¿Por qué? Porque, como comentaba Jorge, nosotros no somos una empresa que vamos a darles, como típicamente sucede, el primer año por ganar mercado, te voy a dar un 40% de descuento, termina ese año y después, ¿qué crees? Ya no te puedo dar descuento. No. Nosotros damos desde inicio, tú sabes cuánto vas a pagar, el cliente sabe cuánto va a pagar. Cuando hay un tema de modernización como este, a tu cliente le podemos dar créditos para que él esté contento. A ti te vamos a estar apoyando en el transcurso del tiempo. Entonces, nosotros vamos dando estos beneficios, no nada más al inicio, sino conforme va pasando el tiempo del workload y conforme tú te vayas especializando en pasar de porcentajes predefinidos. Si ahorita inicias, empiezas con un porcentaje predefinido para tus pruebas de concepto. Pero si el día de mañana te empiezas a tener proyectos y especializar, ese porcentaje de, vamos a decirlo, de beneficios en tus pruebas de concepto, por ejemplo, se va incrementando. ¿De acuerdo? Entonces, así es como trabajamos y gestionamos. Excelente. Muchas gracias. Bueno, las últimas preguntas que ya nos quedan en el chat, creo que ya las respondimos que es más común. Temas de competencia con Nashor. Ya Carlos les compartió ahí la información de AdCloud Guru para que también puedan encontrar ahí capacitaciones de manera gratuita. Bueno, también nos hacía una pregunta sobre el tema de los niveles y los costos. Y la consulta es más bien que el primer nivel, el register, no tiene un costo anual. Y es cierto, es así. Correcto. Ya acaba también de confirmarnos Giovanni. Muy bien, y la última es más bien una afirmación de que van a hacer los pasos para iniciar como empresa a trabajar con nosotros. Excelente. Y eso es justo lo que nosotros esperamos en esta primera sesión, que ustedes, pues, puedan contactarnos para poder seguir su camino con AWS ahora a través de IncomeX Cloud. Sí, ahí para agregar del tema de entrenamientos, claramente desde mi rol, pues, vamos a tener todo un play de, pues, con la ayuda también de AWS. Vamos a tener toda una parte de entrenamiento desde los core services de AWS y seguramente acá es súper importante cómo identificar su fuerte y que también nos podamos alinear a esas fortalezas que ustedes tengan para desarrollar el negocio de Cloud. Vale, entonces, claramente vamos a hacer webinar, vamos a hacer entrenamientos, AWS tiene mucho material muy interesante para hacer el training en el APN. Ustedes van a encontrar una cantidad de cursos gratuitos y a demanda, pero nosotros también estamos ahí para guiarlos en esa ruta de AWS. Sí, y también agregar para todos aquellos que dicen o tienen este tema de, oye, quiero iniciar, no tengo la experiencia, ¿cómo hago? Porque a veces es como el huevo y la gallina. Tengo el cliente, no sé cómo hacerlo, pero tampoco quiero que entre mi competencia allí. Justamente, uno de los valores sagrados con IncomeX es eso. Entonces, una de las metodologías que estamos llevando a cabo con ellos es, mira, tu primera o tu segunda implementación, hacemos un wide leveling en donde IncomeX te puede apoyar a hacer esta implementación y tú, como canal, le haces shadowing. Puede pasar la primera, la segunda, en la tercera implementación o en el tercer proyecto, sea el tamaño que sea, a lo mejor volteamos esto y ahora tú lo vas a hacer y va a ser IncomeX el que te va a estar dando allí soporte. Entonces, justamente para que no tengan ustedes ningún inconveniente, podemos hacer estos modelos y esta entrega de los servicios. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Este nos preguntaba si los servicios estarán integrados en el ICP. Ahí no sé, Jorge, si quieras indicarle lo que va a cubrir la integración en el ICP. Así es. Sobre todo va a estar a nivel de registro como tal, de registrar la cuenta, solicitar nuevas cuentas como tal. Ya como tal, los servicios que cada consola va a provisionar ya es directamente su consola de AWS. Entonces, va a estar a nivel solicitud de cuentas y obviamente, pues, todo el tema de facturación y reporteos sí se manejará a través de ICP. Marce, si quieres comentarnos algo ya para el cierre de la sesión. Ya tenemos unos nueve minutitos de más. No, por ahora, darles las gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por sus respuestas y a todos los que han llenado la encuesta. Y contarles que esta sesión ha sido grabada. La vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Por este mismo chat les voy a estar informando el link definitivo una vez editemos y subamos la sesión. Y para aquellos que nos siguen a través de Yammer, allí también la estaremos publicando para contarles a todos toda la información y, bueno, novedades y todo lo que va ocurriendo con la marca. Les voy a dejar acá el link en el chat de nuestra comunidad en Yammer para que aquellos que todavía no están allí con nosotros nos sigan y poderles brindar desde allí de primera mano toda la información al respecto. Muchas gracias, Marce. Solo para responder la última pregunta que nos llegó ahí a las 12 y 9. Nuestro especialista para soluciones de AWS es Giovanni Sánchez, como le mencionaba. Él ha estado respondiendo ahí a lo largo de la sesión todas las consultas técnicas. Giovanni, si le puedes dar también tu correita por acá. Lo pueden diligenciar también a través de Jorge para tener ahí un punto de contacto. Este y también me pueden enviar sus consultas y con gusto le ayudamos a ir a aplicarlas internamente. Pero sí, sientan la tranquilidad de que tenemos un solo un solución arquitecto, que es un arquitecto acá en soluciones de AWS, que es Giovanni, y les va a estar apoyando con sus proyectos. Sí, inicialmente estoy yo, pero también desde el equipo de arquitectos hay otras personas ya entrenándose y lógicamente van a haber más personas de acuerdo al negocio crezca. Es un equipo que la idea es que crezcamos y que los podamos ayudar a crecer a ustedes. Entonces, inicialmente estoy yo. Hay otras personas dentro del equipo que ya se están entrenando en AWS también, que ya tienen experiencia en cloud. Y seguramente también van a venir más recursos para dar ese apoyo técnico a medida de que tengamos la demanda. Muchas gracias, Giovanni. Bueno, muchísimas gracias. Que estén todos muy bien. También esperamos haber cumplido sus expectativas en esta primera sesión del lanzamiento oficial de AWS aquí en Incomex Cloud. Jorge y Carlos, si quieren darnos unas palabras finales. Nada, muchas gracias nuevamente. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, esperamos sus comunicaciones, poder estar en contacto próximamente para poder platicar con cada uno de ustedes sus necesidades y empezarlos a acompañar en este camino. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Gracias, también de parte de AWS, un gusto. Y pues bueno, esperar colaborar con el equipo Incomex y con todos ustedes. Estamos a sus órdenes y a su disposición. Y muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien.